Fiesta 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 Yo tengo un amigo grande, en la línea de Elbón Yo tengo un amigo grande, en la línea de Elbón En el pueblo no vivo de más, en el pueblo no vivo de más En el pueblo no vivo de más, en el pueblo no vivo de más En el pueblo no vivo de más ¡Ey! ¡Escucha! ¡Adiós! ¡Escucha! 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 ¡Escucha!